Hola a todos, hoy vamos a ver unos consejos bastante sencillos y prácticos para evitar que las pinturas citadel se estropeen, para evitar que se sequen con tanta facilidad. Primer consejo, aunque parezca algo trivial es importante guardar los botes de pintura bien ordenados boca arriba, porque las pinturas citadel incluyen un pocillo para coger la pintura y si la guardamos de cualquier modo se puede acumular en este pocillo, lo que hace que sea más fácil que se seque, además se suele acumular en los bordes impidiendo de que el bote se cierre bien, por lo tanto guardar bien los botes de pintura es muy importante. Evita que la pintura se acumule en exceso en el pocillo y en el cierre de la tapa. Segundo consejo, es muy importante remover bien los botes de pintura, como vimos en el vídeo de los conceptos de las pinturas acrílicas sabemos que están formadas por dos componentes, el pigmento y el médium y como sabemos el médium se suele acumular en el fondo, es importante removerlo porque si no lo hacemos podemos estar cogiendo pintura que tenga mayor cantidad de médium que de pigmento, por lo tanto va a quedar en el fondo del bote de la pintura mucho pigmento con muy poco médium por lo que hace que sea más fácil que se sequen, por lo tanto removerlo bien y darle un par de golpes en la mesa para que baje la pintura del exceso de pintura del pocillo y empezamos a pintar. Es importante remover la pintura aunque ésta parezca que está en buen estado. Ese es el consejo, en la red hay muchos mitos acerca de pinturas para miniaturas, uno de ellos dice de añadir agua en botes de pintura que se están secando, por supuesto si tenemos un bote de pintura con un poco de pintura en el fondo que está seca, añadimos agua y frotamos constantemente con un pincel, vamos a conseguir ablandar la pintura, pero como hemos aprendido en el vídeo de conceptos de pinturas acrílicas, el agua no se lleva precisamente bien con estos derivados benílicos, con estos derivados de resina, de hecho si hacemos esto lo único que vamos a conseguir es agravar el problema, que la pintura se seque antes. La forma correcta de hacerlo es añadir una o dos gotas de medium citadel y el doble de gotas de diluyente para arógrafo de Vallejo. Una o dos gotas de medium citadel y el doble de diluyente para arógrafo de Vallejo. Pero no os esperéis a que la pintura esté ya seca en el fondo, cuando vosotros agitéis la pintura y notáis que está espesa, vais añadiendo poco a poco el medium y el diluyente. Estos componentes se llevan bien con la química de estos derivados vinílicos, de estos derivados de resina, por lo que no vamos a tener ninguno de estos problemas. Si todavía no has visto el vídeo de conceptos para pintura de miniatura, he colocado un enlace al final del vídeo. Usa el medium y el diluyente con moderación, solo es necesario para que la pintura recupere el líquido perdido. Cuarto y último consejo. Para pintar miniaturas la mejor opción es la luz natural, pintar cerca de una ventana. Es aconsejable evitar lámparas ya que es el enemigo habitual de las pinturas citadel ya que generan mucho calor y las secan con mucha rapidez. También es aconsejable usar la pintura en serie ya que así evitamos tener abiertos muchos botes de pintura y botes de pintura que vamos a tener abiertos y que no vamos a usar. En fin, estos son los consejos que uso yo siempre para pintar mis miniaturas. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.